La magnífica temporada realizada por los venezolanos Edward Bello y Jefferson Soteldo en la Liga Scotia Bank de Chile durante el año 2018, ha provocado que desde suelo austral se apueste cada vez más por el talento criollo. En este mercado de invierno, los fichajes de los venezolanos con rumbo al país sureño han sido una clara muestra de la confianza que se está ganando el talento vinotinto en el extranjero. Y el día de hoy, repasamos algunos de los venezolanos que harán vida en el fútbol chileno durante la temporada 2019. La marcha de Luis Mago del Carabobo Fútbol Club con destino extranjero era esperada por más de uno, ya que durante el 2018 su proyección internacional con actuaciones regulares en la vinotinto lo convirtieron en uno de los favoritos para dar el salto. En su caso, Mago disputará la Liga Scotia Bank en las filas del Palestino, un equipo humilde pero que lo puede llevar a crecer muchísimo en la saga defensiva. Al traspaso de Mago le seguiría uno de los jugadores más prometedores del campeonato local como lo es José Vández, otro que llega al fútbol chileno procedente del Carabobo. El extremo de 19 años compartirá vestuario con Eduard Bello y Fabrizio Faría en el Antofagasta, club que disfrutará la sudamericana y que cada vez crece más en aspiraciones. Y hablando del Antofagasta, Eduard Bello se convirtió en su gran referente de ataque el año pasado y este 2019 buscará repetir su gran campaña con los Pumas. El Guachipato ha sido uno de los clubes que más confianza ha brindado a los venezolanos en suelo austral y con las recientes incorporaciones de los jóvenes Brian Palmezano y José Caraballo no parece que esta tendencia termine pronto. Curicó Unido es otro que decidió sumarse a la lista de fichajes venezolanos, con las recientes incorporaciones del internacional Carlos Helmono Suárez procedente del Monagas y de la joven promesa ex-Laguayra, Eber García, para reforzar su zona medular. Tras un paso algo mal logrado por el fútbol chino, Jacobo Kufati vuelve al ojo mediático con su incorporación al Deportes Iquique, donde buscará hallar nuevamente su mejor versión y compartirá vestidor con el artillero Edwin Pernia. Para Pernia el año pasado fue de adaptación pura y en este 2019 querrá hacerse un nombre en la tabla de goleadores de la Liga Scotia Bank. Otros nombres figuran como los de Johan Moreno, quien hará vida en la segunda división chilena, o Dani Pérez, que tras romperla en el torneo local con el Zamora, se marchó muy joven al Colo Colo. Y después de un 2018 complicado, este año tendrá que levantar su nivel para ser tomado en cuenta con el cacique. Lo cierto es que Chile se ha convertido en uno de los destinos predilectos para los futbolistas venezolanos. Un país en crecimiento futbolístico, cuyos equipos siempre dan grandes actuaciones en competiciones internacionales, y donde el talento criollo puede darse a conocer perfectamente, para posteriormente dar un salto más allá. Por esto y más, no cabe duda que darán muchísimo de qué hablar de este suelo extranjero. Mi pana, espero que te haya gustado. Yo soy El Zurdo y te invito a que sigas a Somos Pinotinto para más contenido sobre el fútbol venezolano y los legionarios que hacen vida en el exterior. ¡Hasta la próxima!